Mantener un cerebro saludable y longevo es fundamental para una vida de calidad. Probablemente nuestro cerebro es uno de los órganos más extraordinarios que tenemos en nuestro cuerpo y es el responsable de un sinfín de funciones y tareas como la coordinación de nuestros movimientos, nos ayuda a la resolución de problemas, almacena nuestras memorias, el cerebro controla la respiración, la frecuencia cardíaca, la digestión, entre muchas otras funciones. Con tanta tarea a realizar, tareas que a la gran mayoría de nosotros no nos toman ningún esfuerzo, damos por sentado la salud y la capacidad de nuestro cerebro y desafortunadamente este es el motivo por el cual desatendemos nuestra salud cerebral. Nos empezamos recién a preocupar cuando notamos falta de memoria, funciones cognitivas disfuncionales, cuando notamos un cansancio mental, un estrés, falta de sueño, entre otros. Lo más fascinante de todo es que tú mismo puedes hacer mucho por tu cerebro solamente siendo consciente de tu cuerpo y del cuidado que le deberías dar para que tenga un mejor rendimiento, desempeño en todas sus funciones y nos proporcione cierta vitalidad, longevidad, salud, bienestar a nivel físico, mental y emocional. A la edad que sea podemos brindar salud a nuestro cerebro y este se revitaliza. La neurociencia ha proporcionado valiosa información sobre cómo tener un cerebro saludable y que nos acompaña hasta nuestros últimos días de vida, cierto, de manera activa. Y vamos a hablar de ocho prácticas muy simples y gratis que recomienda la neurociencia para la salud de nuestro cerebro. Antes de empezar con las prácticas, quiero decir que yo personalmente considero que este tipo de información debería ser conocimiento básico en la población. Todos deberíamos saber cómo cuidar nuestro cuerpo, ya que nos ayuda a entender cómo relacionarnos con el mismo. O sea, cómo nos relacionamos nosotros mismos con nuestro propio cuerpo. Ser testigos de las capacidades asombrosas que tiene nuestro cuerpo de autosanación. Nos ayuda al autoconocimiento y al conocimiento del entorno en el cual habitamos. Lo que abre nuevas formas de pensar, nuevos paradigmas, nuevas posibilidades. Tenemos acceso a conocimiento más intuitivo de certeza. Quiero decir, se desarrolla más la intuición teniendo la seguridad que tu intuición es real. ¿Y por qué pasa esto? Tanto el cerebro como el cuerpo está lleno de información que procesamos diariamente. Esta información hay que tener el discernimiento de cuál tomar y cuál votar, cierto. Cuando hacemos malas elecciones de trabajo, de amistades, de dinero, de alimentación, incluso cosas como las que vemos o escuchamos en internet o de la televisión, etc. Vamos creando una especie de capa que se va haciendo más dura con el tiempo a medida que seguimos tomando esas decisiones, cierto, o esas opciones. ¿De qué capas me estás hablando? A lo mejor te estás preguntando. Bueno, capas como altos niveles de estrés, capas como poca flexibilidad física, sub y baja de emociones, programas mentales limitantes, baja autoestima, poca confianza en sí mismo, miedo a alguna enfermedad, entre otras cosas. Esto se acumula y no nos deja ver más allá de nuestras actuales capacidades. Lo interesante es que sí puedes empezar a hacer cambios en tu vida poniendo diferentes capas. O sea, capas no tan duras, capas que te proporcionen salud, jovialidad, crecimiento personal, capas que demuestren lo disciplinado que eres, capas de producir cierto bienestar en ti. Aunque estas prácticas que te voy a presentar ahora ayudan a nuestro cerebro, indiscutiblemente también ayudarán al resto de nuestro cuerpo de alguna u otra manera. Vamos a empezar con la primera práctica. Yo considero que esto es esencial. Yo diría que es la base para cualquier cambio que quieras hacer en tu vida, sea cual sea. Y también decir que con respecto a estas capas, estas capas también tienen cierta frecuencia vibracional en nuestro cuerpo. Cada vez que nosotros estamos en esa entonación o vibrando en esa frecuencia de la preocupación o de la enfermedad, esas capas se hacen mucho más duras. Entonces es importante empezar a estipular estas prácticas que te voy a mencionar ahora para que si esas capas duras que son más negativas se disuelvan y prioricen las capas de la salud y del bienestar. Entonces vamos con la primera. La neurociencia recomienda la estimulación cerebral constante. Y aquí nos vamos directamente a lo que es la neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para adaptarse y cambiar a lo largo de la vida. Mantener la mente activa a través del aprendizaje continuo, la lectura, los juegos mentales, va a promover esa neuroplasticidad. Y ayuda también a preservar las funciones cognitivas a medida que nosotros vamos envejeciendo. La neuroplasticidad es un concepto fundamental en la neurociencia que se refiere a la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse a lo largo de la vida en respuesta a la experiencia, al aprendizaje o alguna lesión. La atención focalizada, eso es neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la atención focalizada. Se activa con la atención. Si hacemos una nueva actividad muchas veces de manera enfocada, estaremos dándole al cerebro esa neuroplasticidad, esa oportunidad de hacer cambios grandes en nuestra vida y salud. Estudios científicos han demostrado que el aprendizaje continuo, la práctica de habilidades cognitivas y la resolución de problemas fortalece las conexiones neuronales y mantienen la función cerebral. Para eso, aprender algo nuevo es clave para promover la neuroplasticidad. Aprender algún idioma. Lea acerca de una cosa nueva que te gustaría aprender. Estimula la disciplina o el orden. O quieres cambiar algo que no te gusta de ti, como tu temperamento. Estúdialo. Enfócate. Aprende cómo controlarlo. Aprende a cambiar pensamientos limitantes. Todo lo nuevo, todo lo nuevo que tú quieras integrar a tu vida promoverá la neuroplasticidad. También otro punto importante es la dieta saludable. Hay una neurocientífica que a mí me gusta mucho. La pueden buscar en YouTube si están interesados. Ella se llama Tara Swart. Y ella menciona los cinco alimentos más beneficiosos para el cerebro. Que son el salmón, el aguacate, el huevo, los nueces, las semillas, el aceite de coco y el aceite de oliva. Como pueden ver, son grasas saludables todas ellas. Y una alimentación equilibrada que incluye alimentos ricos en antioxidantes, en grasas saludables, en vitaminas y en minerales como los ya mencionados anteriormente, protegen el cerebro contra el estrés oxidativo y el deterioro cognitivo. Además, una dieta rica en ácidos grasos como omega-3 puede promover también la salud cerebral. Los nutrientes en la dieta como antioxidantes, ácidos grasos, omega-3, vitaminas como la vitamina E y minerales como el zinc son esenciales para la función cerebral. Estos estudios sugieren que una dieta rica en estos nutrientes puede proteger las células cerebrales del daño oxidativo y reducir el riesgo de deterioro cognitivo. Con respecto al consumo de agua, según Tara Swart, ella recomienda beber medio litro de agua por cada 15 kilos de peso corporal. Bueno, esto es por día. Además, ella recomienda las respiraciones profundas. Hacer 10 respiraciones profundas diarias ayuda a nuestro cerebro, pero sobre todo si tienes, por ejemplo, antes de alguna reunión o algún evento que tú tengas y te sientes que podría ser muy demandante ese evento, esa reunión, ella recomienda hacer estas 10 respiraciones profundas. Esto puede enviar algunos recursos adicionales a nuestro cerebro para que se calme y mantenga el control de tu estado emocional. El ejercicio físico regular, tercer punto, también es importantísimo. El ejercicio aeróbico en especial aumenta el flujo sanguíneo al cerebro, lo que puede estimular el crecimiento de nuevas células cerebrales, de nuevas neuronas y también mejorar la conectividad neuronal. También se ha demostrado que el ejercicio reduce el riesgo de trastornos neurodegenerativos y mejora la función cognitiva. La investigación ha demostrado que el ejercicio regular puede mejorar la memoria, la atención y la función ejecutiva al tiempo que reduce también el riesgo de enfermedades cerebrales como el Alzheimer. Un ejercicio como caminar es un súper buen comienzo y la neurociencia dice que lo ideal es que si quieres empezar a caminar, camines un promedio de 10.000 pasos diarios. También el sueño, el sueño adecuado es vital, vital. Durante el sueño el cerebro realiza funciones vitales de consolidación de la memoria y también la eliminación de toxinas como son dos proteínas que son llamadas beta amiloide y tau. Estas proteínas, la beta amiloide es famosa por formar las placas que se encuentran en los cerebros de los pacientes de Alzheimer. También las tau son el sello distintivo de muchas enfermedades neurodegenerativas y esas toxinas las podemos eliminar procurando tener un sueño de calidad. Un sueño insuficiente o de mala calidad puede afectar negativamente la función cerebral y aumentar el riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Nosotros durante el sueño profundo, nuestro cerebro elimina todas estas toxinas acumuladas durante el día. La privación de sueño puede afectar negativamente la consolidación de la memoria y la función cognitiva y estudios han demostrado que un sueño insuficiente está relacionado con un mayor riesgo de deterioro cognitivo y trastornos neurológicos y ellos recomiendan, los neurocientíficos recomiendan un montón dormir entre 7 y 8 horas que es lo ideal. Otro punto importante a tomar en consideración es la reducción del estrés. El estrés crónico puede dañar el cerebro y afectar negativamente la memoria y la función cognitiva. Entonces prácticas como la meditación, el yoga y otras prácticas de manejo del estrés pueden ayudar a reducir los efectos negativos del estrés en el cerebro. El estrés crónico provoca la liberación de hormonas del estrés como el cortisol que puede dañar la estructura cerebral, las estructuras cerebrales mejor dicho, incluido el hipocampo, importante para la memoria. Las prácticas de manejo del estrés como la meditación, la relajación, han demostrado reducir la actividad en las áreas del cerebro asociadas con el estrés y mejorar la función cognitiva. La evidencia científica muestra que 12 minutos, solamente 12 minutos de meditación al día pueden reducir los niveles de estrés en nuestro cuerpo, los niveles de cortisol, lo cual nuestro cerebro lo agradece indiscutiblemente, al igual que nuestras glándulas suprarrenales, que es el órgano que libera cortisol, ¿cierto? Nuestras glándulas suprarrenales están ubicadas arriba de nuestros riñones, son dos triángulos que están en cada uno de nuestros riñones y estos son los órganos que liberan cortisol a todo nuestro cuerpo. También la neurociencia hace hincapié en la interacción social. Las relaciones sociales estimulan el cerebro y ya hay bastante información con respecto a eso, ¿cierto? Estimulan el cerebro y también promueven la salud mental. La participación en actividades sociales y mantener conexión emocional puede ayudar a prevenir la depresión y el deterioro cognitivo. La interacción social activa el área del cerebro asociada con la empatía y la cognición social. Entonces, estudios sugieren que la participación en actividades sociales y el mantenimiento de relaciones emocionales pueden ayudar a preservar la función cognitiva y reducir el riesgo de depresión o aislamiento. Bueno, este tipo de cosas obviamente pueden afectar al cerebro de manera negativa y es importante interactuar con las personas que nos hacen sentir bien y con las cuales nos gusta estar y pasar nuestro tiempo con ellos, ¿cierto? Otro factor es el factor de riesgo. Controlar los factores de riesgo. ¿Qué es esto? Hay muchos factores de riesgo como un riesgo cardiovascular, como un riesgo a la hipertensión, la diabetes, diabetes. Entonces, estos tipos de factores de riesgo, ¿cierto? Pueden dañar los vasos sanguíneos y aumentar el riesgo de accidentes cerebrovasculares y enfermedades cerebrovasculares. Entonces, mantener estos efectos, o sea, estos factores bajo un control va a ayudar a proteger el cerebro de daños y disminuye el riesgo de problemas neurológicos, enfermedades también cerebrovasculares y también enfermedades neurodegenerativas. Si incluyes estas prácticas que ya te he mencionado, como hacer ejercicio, alimentarte saludable, etcétera, también vas a ayudar a tener un control de estos factores de riesgo. También la neurociencia nos dice que debemos evitar el tabaco, ¿cierto? El tabaco y el consumo excesivo de alcohol. Es como obvio, ¿cierto? Siempre se ha hablado de esto, de que hace muy mal para la salud. Y bueno, ambos hábitos pueden dañar al cerebro y aumentar el riesgo de demencia y otros trastornos neurológicos. Fumar tabaco y el consumo excesivo de alcohol han sido asociados con un mayor riesgo de daño cerebral, incluido trastornos neurológicos como la demencia y el deterioro cognitivo. Estudios neurocientíficos respaldan esta importancia de evitar estos hábitos para poder preservar la salud cerebral. Entonces, como pueden ver, la neurociencia nos proporciona una base sólida, pero a la vez también básicos para nuestra salud, ¿cierto? Como comprender por qué estas prácticas son importantes para mantener un cerebro saludable y longevo. Estas recomendaciones se basan en investigaciones científicas que demuestran cómo ciertos comportamientos y hábitos pueden proteger y fortalecer el cerebro a lo largo de la vida. Mantener un cerebro saludable y longevo va a implicar un enfoque mucho más holístico en el cuidado del cuerpo y la mente. Y esto es lo que más me gusta, de que la neurociencia respalde esta idea de un cuidado, de un enfoque mucho más holístico, respalde la idea de que estas prácticas puedan ayudar a mantener la función cerebral óptima a lo largo de la vida y reducir el riesgo de problemas cerebrales relacionados con el envejecimiento. Como pueden ver, son cosas que a lo mejor sí nos pueden tomar un poquito de tiempo, pero si estamos decididos en querer hacer un cambio realmente con nosotros, esto es absolutamente gratis. Lo podemos hacer por cuenta propia, por nuestra voluntad. Aquí no hay que comprar nada, no hay que esperar nada. O sea, solamente depende de nosotros el querer hacer un cambio y ser firmes con nuestra decisión de querer hacer un cambio más positivo en nuestra vida. Y el cambio lo podemos hacer a la edad, que sea, cuando sea, ojalá, mientras, lo más pronto posible, mucho mejor. Pero aquí no hay condiciones, si pueden ver. Son hábitos que nosotros podemos adoptar. Todos nosotros tenemos las capacidades, la gran mayoría de nosotros tenemos las capacidades, o si no también las podemos desarrollar para poder llevar todas estas prácticas a cabo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo este episodio. Recuerden que la salud cerebral es fundamental para nuestra calidad de vida y es importante cuidarla y aprender más sobre ella. Si les ha gustado este episodio y desean seguir aprendiendo, asegúrense de suscribirse y dejar un comentario en la plataforma que prefieran. Estoy aquí en Spotify y también en YouTube. Dejaré ambos links abajo en la caja de descripción para que me sigan si están interesados. Y también los invito a compartir este podcast a sus amigos y familiares, ya que la salud cerebral es un tema que afecta a todos nosotros de una u otra forma. Si tienen preguntas, sugerencias o temas que les gustaría que cubriéramos en futuros episodios, no duden en contactarnos a través de nuestras redes sociales o correo electrónico. Hasta la próxima entrega, cuídense y mantengan sus mentes activas y saludables. Y recuerden, el conocimiento es poder y juntos podemos trabajar para promover una mejor salud cerebral para todos. Gracias por sintonizar y quedarse hasta el final y nos vemos en el próximo capítulo. Chau, chau. 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 Chau.